Hola gente, quiero mostrarles el caso Leins, uno de los casos más importantes del fenómeno OVNI. También quiero decirles que está todo disponible en la página del Ministerio de Defensa de España. Vamos a dejar que nos lo cuente Iker Jiménez, que es un gran periodista sobre el fenómeno OVNI. Este es una de las personas más importantes del ejército español hoy, ¿de acuerdo? Entonces, este hombre, en el año 79, sale de interceptación sobre la vertical de Granada, más o menos, te diría el punto exacto, que es encima de Mojácar, porque hay una alerta del escuadrón de vigilancia aérea correspondiente a esa zona, de que hay una especie de triángulo luminoso opaco, rarísimo, que nadie sabe lo que es. Como no se identifica, como la señal se llama zombie, cuando se llama zombie es que no responde, el transpondedor de radar no responde. Y hay dos minutos, hay dos minutos de acción. Si no responden en dos minutos, tú tienes ya que activar la defensa aérea. Entonces, este señor sale con su Mirage F1, bicho impresionante, que hay que saber mucho para llevar esas cosas, y se va a por él, lo distingue perfectamente. Hace un informe, lo persigue y no puede dar con él. Cuando llega, dice que es como un triángulo, casi como una pirámide volante. Cuando le pregunta a su superior, le dice que es tan grande como un edificio de 20 plantas, que está ahí rotando sobre sí mismo y que nunca ha visto algo así, y que además se va alejando, dejándole a él sin posibilidad, yendo a una velocidad de matcha impresionante. Lo más increíble es que cuando está enfocándole, él siente, como en otros casos, como el famoso de Manises, que ese objeto está disparando todas las armas internas del caza, porque le está bloqueando. Es decir, le está poniendo en su punto de mira. Pero lo más alucinante, y está en el informe del Ministerio de Defensa, de esto que os cuento, está en un archivo en Moncloa, en Madrid, lo ha publicado, Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, y está la conversación. Y este hombre, que es importantísimo en el ejército, general de Brie, que me lo cuenta a mí en una cena, mano a mano, con todo tipo de detalles, impresionado, me dice, aquello era como si dentro tuviera una especie de nebulosa, como si el espacio estuviera dentro de él. Es algo que no he visto nunca jamás, y llevo 50 años en el ejército. Cuando él está a punto de enfocar, porque pierde el miedo y dice, oye, yo voy a por esto, me da igual que me bloque, si te bloquean quiere decir que puedes recibir un misil, pero él no ve misiles, ve una cosa pulida, una pirámide. Y en ese momento, Jordi, y está la conversación, unas voces de niños, unas voces de niños que se ríen, entran en su línea interna. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Él no sabe qué hacer, se quita los cascos, y por la radio interna de la visora del avión, sigue escuchando a los niños. Hola, ¿cómo estás? Vienes a por nosotros, o sea, una conversación, que él, bueno, baja. No logra, porque eso se aleja. Vale. Cuando baja, ve la cara de terror del técnico de mantenimiento de la base aérea. ¿Qué pasa? Todo el avión está calcinado por fuera. Ese caso, el caso Lenz, porque es el apellido, está calcificado como si un soplete hubiera pasado por todos los remaches hasta el punto de dejarlo justo antes de que estalle. Él no puede entenderlo. Lo increíble de esta película, lo que le pasa a este hombre, cuando llega con su esposa, está absolutamente hecho polvo, o sea, que he vivido, hay una nebulosa mental que me ha pasado, qué clase de sueño, es esto. Total, la esposa le pone una cerveza, lo recuerda perfectamente, y en cuanto coge el vaso, estalla el vaso. Durante prácticamente seis semanas, este hombre estuvo siendo probado porque cualquier cristal, espejo o cosas se descomponían ante su presencia como si hubiera quedado irradiado por algo. Este caso está en los expedientes del Ejército del Aire Español, Ministerio de Defensa, Ejército del Aire del Espacio hoy. O sea, no es una invención. Esto le pasó a este hombre. Él me contaba y me dice, y digo, ¿y esto qué dice esto? Me dice, amigo mío, ¿cuándo has visto esto? ¿Has visto el otro mundo? ¿Y esas voces de niños? No lo sé. Claro, eso es acojonante. ¿Y en español? En español. Hola, y riéndose de él. Un poco como bromeando con él. Busqué el informe oficial y lo encontré. Increíble. Están las voces de los niños. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué nos persigues? Increíble de locos. Como le había pasado al Capitán Cámara en aquel momento, que salía por el famoso OVNI de Manises, en el gatillo, en el gatillo, hay dos posiciones. Una de misil y una segunda. ¿Sabes para qué, Jordi? Activa la cámara de Super 8. Los dos pilotos, porque esto pasó en 3D de diferencia, el del caso Manises, 11 del 11 de 79, y este, 3D después, graban, graban. Y le pregunto, o sea, imágenes. Y le pregunto a este hombre, importantísimo, también el coronel Zando Cámara lo es, y los dos me responden lo mismo. Uno de ellos lo ha hecho en antena, en Cuarto Milenio. ¿Qué pasó con esa filmación? Dice, yo creo que capturé 1,37 de eso. Un minuto y 36 segundos aproximadamente de eso. Consciente de que estaba viendo algo imposible. Cuando llego abajo y voy al lugar donde se recogen las... Me dicen que no se ha grabado nada. ¿Cómo que no se ha grabado nada? Vuelvo y no está la cinta. Nunca ha aparecido. Año 79, hasta hoy. No ha aparecido en el expediente, no ha aparecido en ninguna parte. Dos ovnis, de esta forma tan rara, que jugaron con nuestros aviones de combate, se filmaron por parte de dos autoridades del Ejército del Aire. No están las cintas. Yo tengo la esperanza, y se lo dije allí, dentro del cuartel del Ejército del Aire, que en algún sitio de este palacio increíble, en Moncloa, estén estas cintas. Porque estos compañeros grabaron. No tuvieron respuesta hasta hoy. Ten en cuenta que todavía hoy un caso así es materia reservada en España. O sea, todavía un caso de este tipo es se le pone el sello máximo en España, que es materia reservada. Chao, gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!